Acompáñenos, conversemos con Aníbal Toruño, donde la realidad no existe, se crea. Darío Medios Internacional Muy buenos días, estamos desde Studio One, Darío Medios, en una entrevista muy especial de un defensor de la radiodifusión independiente en Latinoamérica. Don Pablo Tonet Camargo, que recientemente asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusores. Una de las preguntas que quisiera hacerle a Don Pablo es precisamente la razón fundamental que lo lleva a aceptar un cargo en la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusores, teniendo en cuenta el escenario con los enormes retos que afrenta la radiodifusión en Latinoamérica, en las Américas, con el desafío de los países que han perdido la democracia, pero también el desafío de esta nueva manera de comunicarnos a través de redes sociales y que de pronto se han convertido también en un gran desafío para nuestra radiodifusión. Bienvenido Don Pablo Tonet Camargo, es un placer tenerlo con nosotros en Darío Medios. Bienvenido Don Pablo Tonet Camargo, es decirle el privilegio, porque sé de su carrera. Leí un poco, me documenté, es impresionante su carrera profesional, pero también decirle que es un privilegio que un hombre de su calidad, de su preparación, de su experiencia puede estar al servicio de la radiodifusión independiente. Bienvenido, es un placer, y como le planteé, en frente de su presidencia, el enorme desafío que representa ejercer un período en que la radiodifusión esté en peligro, está bajo ataque. Bueno, querido amigo, primero es un gusto, es un placer estar acá platicando con ustedes. Me perdonen desde ahora por mi español, si alguna cosita yo no puedo hablar correctamente, porque, como todos saben, yo soy brasileño y nuestra lengua es el portugués. Bueno, pero Aníbal, es un gusto estar acá hablando contigo. Es realmente un desafío para mí personalmente aceptar la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusión, una institución que desde 1946 está trabajando principalmente por la libertad de expresión en las Américas. Pasamos hoy, y tú es un testigo de esto, pasamos hoy por graves problemas de donde nos sacaron la libertad de expresión en varios países, pero principalmente en algunos que voy a citar, que necesitan de nuestra lucha de la radiodifusión privada, libre e independiente, porque nosotros creímos realmente y las razones que me que me hizo aceptar este desafío es, primeramente, la necesidad que tenemos de la defensa incondicional de la libertad de expresión delante de los países donde no hay más democracia. Este es un punto. El otro, porque la libertad de expresión es la alma de nuestra institución desde su fundación en 1946. Y es un orgullo para mí ser el cuarto brasileño que está en la presidencia de la AIR con esta tarea de defender incondicionalmente la libertad de expresión. Pero además, tenemos una cuestión que necesita una discusión de todos los países, que es el tema de las plataformas tecnológicas. Porque hoy las plataformas tecnológicas prestan el mismo servicio, prácticamente, que la radiodifusión, están en el mercado de publicidad, están llevando contenido de información y de entretenimiento, pero no tienen ninguna responsabilidad por el contenido que distribuye. Y no tienen ninguna regla, como los países tienen reglas, para el servicio de radiodifusión privada, libre y gratuito. Entonces, para mí, en este tiempo que me voy a quedar en la presidencia de AIR, hay dos puntos fundamentales. Como ha dicho, la libertad, la defensa de la libertad de expresión y además la cuestión de la asimetría de regulación entre nuestro sector y las plataformas tecnológicas. Claro, la tecnología nos ayuda, la tecnología es muy buena para desarrollar los negocios, las actividades de toda la gente, pero tenemos que hacer esto con responsabilidad. Y lo que estamos verificando en algunos países, y ahora sí es un ejemplo de esto, es que esta ausencia completa de regulación de la actividad de las plataformas, tracen a medio plazos y a largo plazo, un riesgo a la democracia y a la libertad de expresión. Porque lo que están haciendo en la distribución de fake news y además que monetizan esta distribución de fake news, esto no puede seguir, porque esta es una amiaza a la democracia de todos los países. Entonces, nosotros estamos trabajando en un documento, en la semana que viene tengo una reunión del grupo ejecutivo de AIR y después de los comités para presentar en la próxima reunión del Consejo Directivo, un documento que va a ser las bases para una legislación sobre las plataformas en las Américas. es la AIR dando su contribución para todos los compañeros de todos los países de bases de leyes, a que cada país haga la suya, sobre el tema de las plataformas tecnológicas. Se me adelantó un poquito y precisamente yo le iba a plantear esto. ¿El internet es una amenaza o una oportunidad para la radiodifusión? Pregunto. ¿Sabes, Aníbal, qué es las dos cosas? El más increíble es que son las dos cosas. Porque la tecnología es una oportunidad para la radiodifusión, no hay duda, pero además de ser una oportunidad de negocio para la radiodifusión, es también un riesgo de la manera que están manejando las plataformas, un riesgo real para la democracia, es un riesgo real para la libertad de expresión y para el periodismo libre, profesional que hacemos para nuestras, para nuestra comunidad. Entonces, hay que pensar que además de ser una oportunidad, y lo es, la tecnología tiene que, tiene que, por la tecnología hay que tener alguna regulación para que ellos tengan responsabilidad sobre el contenido que distribuyen nosotros, que la tenemos, y lo firmamos. Sabemos, la gente que nos escucha, que nos asiste, sabe quién somos y dónde estamos, y quién somos los que asumimos la responsabilidad por los contenidos que distribuyen. Así es que entendemos que esta es una salvaguarda de la salud de la democracia. Lo que está pasando es que estas plataformas no lo tengan. Y así, yo creo que la salud de la democracia está en peligro por este tema. Tenemos que hablar sobre esto. Y AIR está proponiendo, con base en este documento, una discusión sobre este asunto. Entiendo, mire, por las lecturas y evaluaciones que yo he hecho, este problema que usted presenta, no solamente desafía a la Asociación Internacional de Radiodifusores, sus miembros y sus asociados, pero desafía a países enteros, a democracias enteras. Y entiendo que ustedes tienen una legislación un tanto avanzada. Pero esto tendría que ser en asociación con la organización que usted representa, países y otras organizaciones sumados para presentar al mundo una demanda ante estas inmensas plataformas que a través de su logaritmo predomina el Face New, la falta de calidad en la noticia y la profundización de la noticia. Y ellos están básicamente promoviendo información que no tiene ningún valor. Pero en la pregunta, ¿necesita la Asociación Internacional de Radiodifusores sumarse con países, con organizaciones, para que esto sea un movimiento mucho más grande? Porque entiendo que ellos, las plataformas digitales, que son muy grandes, están enterados del daño que están causando a la sociedad misma, pero también al desafío de la sobrevivencia de los medios de comunicación independientes tal y como lo conocemos. Bueno, el primer trabajo es que todos, todos nuestros socios institucionales que representan los países de Latinoamérica y Estados Unidos también, que estén en la misma línea de pensamiento. Hablamos hace dos semanas con la NAB en una reunión en New York, donde se quedó clara la posición de Estados Unidos, de los radiodifusores norteamericanos, sobre este tema, en perfecta sintonía con lo que pensamos nosotros. Bueno, esta es una cuestión. Estamos trabajando para estarmos todos en la misma línea. En segundo lugar, estamos hablando con organismos internacionales, a ejemplo de UNESCO, donde estuvimos en la semana pasada, en una reunión muy importante en Washington con UNESCO, que está muy, muy involucrada en esta cuestión. Tenemos que lembrar que la UNESCO es el sector de las Naciones Unidas que se ocupa del tema de la libertad de expresión y de las comunicaciones. Y estamos en tratativas para, en el año que viene, probablemente marzo o abril del año que viene, que tengamos una reunión de trabajo con la directora general de la UNESCO en París, porque este tema no es un tema solamente de las Américas, no es solamente un tema, sino es un tema mundial. Pero las diversas partes del mundo están enfrentando a su manera, la Europa de una manera, la Oceanía de otra manera, el Canadá de otra manera. Y yo creo que tenemos que tener nosotros una cierta organización y una propuesta para los países en esto que estamos trabajando. Y decir a UNESCO, acá AIR, tiene una propuesta de cómo debemos, cómo deben los estados comportarse sobre el tema de las plataformas. Entonces, este es el trabajo que estamos haciendo. Estamos hablando también con otros organismos de prensa, como la Sociedad Interamericana de Prensa, que está con la misma dedicación sobre este tema que nosotros. Yo creo que fundamentalmente, y en esto que quisiera, y es un punto importantísimo, amenaza la democracia en el mundo. Y pareciera que tendríamos que entender y comprender o dejar de entender la democracia como la aprendimos en nuestras universidades. Y las redes sociales promueven el populismo, eliminan la intermediación de la prensa, la universidad y la inteligencia de un país. Además de lo que nos atañe, que es establecer alguna normativa que nos permita organizarnos, procesar y establecer ciertas responsabilidades básicas. Las redes sociales se han sumado y han sido la herramienta fundamental para que gobiernos populistas y dictadores generen enormes olas y se vuelvan hasta populares, a pesar de todo lo que hacen. El presidente Bukele es un ejemplo claro de su manejo en las redes sociales. Y no lo hace a través de los medios tradicionales irresponsables. Lo hace a través de las redes sociales que no tienen ninguna normativa. Amenazan con la democracia del mundo. Está afectando a países. Usted, su querido Brasil, con el señor Bolsonaro, también se generó muchísima información distorsionada a través de las redes sociales. Qué bueno que tenían un grupo como ustedes, fuerte, robusto, capaz de poder enfrentar en un mundo que de pronto la extrema derecha se toca con la izquierda en el otro extremo. Y yo quisiera poder entender, y yo creo que hay que incorporar la amenaza a la democracia y a la seguridad misma del continente, el hecho de no tener redes sociales que tengan alguna regulación. Aníbal, el tema es que las redes sociales es un, podemos, entre comillas, un medio de comunicación sin edición, sin intermediazón profesional, como hacemos nosotros. Bueno, cuando tenemos un facto o una opinión, vamos a hacer la apuración, vamos a verificar la veracidad, vamos a certificarnos de que este facto realmente ocurrió para poder exponer a nuestros oyentes, a nuestros telespectadores, que esta es una información verificada, esta es una información certificada. Pero las redes sociales permiten que uno sea su propio comunicador, sin intermediazón, sin edición. Y entonces, la amenaza que hacen es porque distribuyen contenido sin tener que demostrar su veracidad. Mira, Aníbal, los dictadores tienen miedo de la charla con la gente porque ellos quieren poner a todos su opinión sin contestación. Ellos no son capaces de hacer la dialéctica natural que es la busca de la verdad. Y por esto, por esto, yo puedo te afirmar que los dictadores en verdad son cobardes porque no tienen coraje de enfrentar una discusión sobre sus argumentos, como se hace en la democracia. Yo tengo mi pensamiento, tú tienes el tuyo. Vamos a platicar, vamos a charlar, vamos a debater y bueno, vamos a llegar a una demostración a la sociedad de mis argumentos, de tus argumentos, para que la sociedad haga sus conclusiones. Y no solamente mi verdad o tu verdad. Este es el tema. Y para mí, repito, los dictadores son cobardes porque no tienen coraje de enfrentar la prensa libre y profesional e independiente que hace la crítica y además la cobertura de los factos, de los temas que los gobiernos hacen. Mira, nosotros de la prensa somos el pulmón de la democracia. Porque si la prensa, para mostrar a la gente lo que hacen los gobiernos, estaremos fatalmente en una dictadura. Y esto nos vamos a rechazar. No admitimos dictaduras, sea de izquierda, sea de derecha, sea lo que sea. Pero la defensa de los principios de la democracia está ahí en nuestra alma. Y así no vamos a abrir mano de llevar esta antorcha de la libertad de expresión como un principio innegociable de la IA. Daniel Ortega es un cobarde. Le pregunto por su afirmación. Por supuesto que es. Así como es maduro, es un cobarde. Por supuesto que es. Y lo digo, Aníbal, y lo digo con tranquilidad. Y sabes por qué? En la ceremonia en que me imposé presidente de ayer. Yo hice con mucha clareza en la promesa que hizo a mis compañeros. Yo no tengo miedo a los dictadores. Porque ellos son cobardes. Y ellos pasan. Y nosotros nos quedamos. Por cuántas dictaduras la radiodifusión ha pasado en la historia de las Américas. Y todos ellos pasaron. Y la mayor parte de ellos en la basura de la historia está en hoy. Pero nosotros nos quedamos. Con nuestra responsabilidad de hacer periodismo independiente, abierto y gratuito en todos nuestros países. De acuerdo a la Federación Internacional de Periodistas en el Mundo, y no tengo el dato actualizado, en el 2022, se asesinaron a 68 periodistas. Al menos 30 periodistas fueron asesinados en nuestra región. ¿Qué tiene que decir y expresar al respecto? Bueno, este es un resultado de la intolerancia con la verdad. Así es. Porque este periodista murieron porque estaban haciendo su trabajo de llevar a la gente la verdad y la opinión. Que tiene que ser libre. Está en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, de la ONU. Uno es libre para manifestar su opinión. Y este periodista, que estaban haciendo periodismo profesional e independiente, claro, molestaron a la gente, sea de los gobiernos, sea del crimen organizado, porque todos son igualmente intolerantes con la verdad y con la opinión, con la opinión libre. Y por esta razón, estos periodistas perderon la vida. Y nuestro apoyo al periodismo libre, independiente y profesional es incondicional. Muchas gracias. Mire, Daniel Ortega ha cerrado 57 medios. Más de 200 periodistas están exiliados. Destruyó todo el tejido comunicacional de mi querida Nicaragua. Se ha presentado al mundo el nivel de asesinatos y evidencia de crímenes de lesa humanidad. Pero aparentemente el mundo pareciera volver a ver al otro lado. Con una tragedia inmensa en un país que está desgobernado total y completamente. Y hay desesperanza, no solamente del pueblo nicaragüense, pero del venezolano, del cubano. Y pareciera que lo que está ocurriendo en nuestros países se parece más bien a un ISIS, donde ya no existen leyes, no hay un Estado de Derecho, como que una pandilla de delincuentes asume el poder, se toma la nación entera y el mundo vuelve a ver al otro lado. ¿Qué tiene que opinar sobre eso? Bueno, la verdad, yo creo que la expresión que usaste, perfecta. Porque para mí el atentado a la democracia es una delincuencia. Entonces esta gente que está en el poder y no da cuentas a nadie, es una pandilla de delincuentes. Igualmente como el crimen organizado. Porque el daño que causan a la población, el daño que causan a la economía de sus países, a la gente de sus países, es muy grande. Es muy grande. Es un crimen muy, muy grave. Y además, lo que pasa en Nicaragua es algo increíble que se tenga algo como este. Que es como una dictadura de caudillos de los años 40 del siglo pasado. La misma cosa es que lo estamos viendo. Mira que este señor Ortega luchó para sacar de Nicaragua una dictadura que, como decía él, terrible, que sacaba la libertad del pueblo. Pero lo que está haciendo es tan grave o peor que la dictadura que ha derrubado. Porque lo que quiere es el poder completo, el poder absoluto y no los principios de la democracia. La democracia, Aníbal, es muy difícil de hacerla. Es muy difícil la composición de ideas, porque la política y la democracia es la composición de ideas, es la producción de consensos en la sociedad. Y los consensos son lo que es posible en la sociedad. Pero además, siempre viene de la discusión de las cuestiones por toda la sociedad, que se representa en los parlamentos, en los gobiernos, en las elecciones. Pero estos señores, estos dictadores, no aceptan esa discusión, porque son dogmáticos. Hay solo una verdad, la de ellos. Esto no es humano. No vimos en toda historia de la civilización. Sabemos lo que es esto. Es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Que es la intolerancia del gobernante absolutista, que solo puede convivir con su verdad y no admite. Porque, repito, porque no tiene coraje del debate, no quiere hacer la discusión de sus ideas. Mira, ninguna persona es dueño de la verdad. Siempre nuestras opiniones hay que ser confrontadas con las de otras personas. Y tenemos que estar abiertos para oír a todos. Mi verdad no es absoluta. Mi verdad es una creencia que viene de mi observación del mundo. Pero si tú me trases argumentos, tengo que oír estos argumentos. Para llegar a la conclusión que a veces yo estoy equivocado. Esto está cierto. Pero este sentimiento solo viene de la perfecta democracia y de la capacidad de la gente de oír el contrario. De oír otra opinión. De oír otra ponderación sobre determinada cuestión o determinado factor. Entonces, para mí, es muy claro que estos señores no tienen capacidad. Porque en verdad no saben sustentar sus ideas delante de la confrontación de quien con ellas no está de acuerdo. Existe una enorme penetración en medios públicos de Nicaragua, Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú. Por supuesto que han firmado acuerdos de cooperación para la distribución de contenidos de Rusia y China. En su intento de poder perforar el sistema democrático interamericano. Rusia gasta 600, 700 millones de dólares que invierte en redes sociales para promover el fake news. Y volvemos y regresamos a la enorme amenaza, siendo el vehículo a las redes sociales, de poder proveer de esta información. ¿Qué tienen que decir o generar o expresar acerca de este esfuerzo que tiene China y Rusia de penetrar nuestras democracias, nuestras sociedades, nuestros medios de comunicación? Con noticias que no tienen ningún fundamento. Bueno, afortunadamente, estas tentativas no van a lograr éxito. Y lo digo por qué. Porque al contrario de otras partes del mundo, en las Américas y principalmente en las Américas, y así fue en Estados Unidos y así en toda América Latina, la radiodifusión, los medios de comunicación, nacieron privados y no públicos. Los medios públicos son excepciones en nuestros países. Y en casi todos, las audiencias y la credibilidad de los medios públicos es muy, muy chica, muy, muy baja. Como en Brasil, lo mismo. Entonces, y lo que dicen ellos, no, porque hay iniciativas públicas que son impecables, como la BBC del Reino Unido, pero es distinto, la BBC es distinta, porque allá es una, 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 una cadea de comunicación pública y no pertenece a ningún gobierno, al contrario de las nuestras de América, que están a servicio de los gobiernos que las están comandando. Esto no es, y nunca fue, radiodifusión pública. Este es radiodifusión gobernamental, o que es distinto. Y por ser gobernamental, no tiene credibilidad. Así, Aníbal, yo creo que esta tentativa, este intento de penetración de otros países con sus contenidos en la radiodifusión pública, no va a lograr éxito junto al público. Sería justo decir que esto de las enormes plataformas digitales y las redes sociales sería la mayor amenaza que enfrenta la radiodifusión libre, privada e independiente en las Américas, tal como usted y yo la conocemos. Bueno, yo no sé si es la más grande amenaza, pero es una grande amenaza porque estas plataformas están sacando de los medios profesionales, privados e independientes el presupuesto del mercado de la publicidad, están llevando para sí esta parte del mercado de la publicidad. Y entonces esto es una amenaza porque los medios para ser independientes, para ser libres, hay que tener sustentación económica. Y a la sustentación económica viene de la publicidad, del mercado libre, del mercado, de la economía del mercado. Y bueno, la amenaza que hacen a nosotros es que están como chupando toda, toda la publicidad que estaba con los medios profesionales para una plataforma que está ganando plata con la distribución de fake news. Esta es la verdad. Tenemos comprobación de que publicidad fraudulenta y toda la suerte de fake news, de errores sociales que están utilizando su facturación. Entonces, yo no sé si es la más grande amenaza, Aníbal, pero es una grande amenaza. No hay duda. Por supuesto, y es utilizada por los populistas, los dictadores para erosionar la democracia de nuestros países y en esa perspectiva yo afirmaría de que estamos enfrente del mayor enemigo que erosiona los países democráticos de nuestro mundo, además del gran desafío que implica para la radiodifusión independiente. Yo quisiera ya preguntarle para llegar al final, ¿cómo quisiera usted entregar en el 2025 la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusores? ¿Qué le quiere heredar? ¿Qué le quiere ofrecer con su talento, su capacidad, su inteligencia, su incansable defensa por la libertad de expresión? ¿Cómo quisiera entregar en el 2025 su presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusores? Si pudiera yo pedir a Dios la manera que quería yo entregar la presidencia del AIR en 2025, me gustaría decir, quería entregar la presidencia del AIR en una América sin dictadores. Este sería mi deseo, pero es muy difícil, claro. Y entonces, si no podemos sacar los dictadores, lo que tenemos que hacer es implacablemente luchar contra ellos y esto lo haremos. Pero si tú me preguntas lo que sería el ideal para mí, una América libre, Aníbal, una América sin dictadores, una América donde no habrían periodistas en el exilio, una América que sea tolerante con la opinión del otro, una América consagrada a la democracia y no al odio, porque este régimen, sea de derecha, sea de izquierda, que no retiran las libertades, son regímenes que se hacen sobre el odio y el odio es el peor sentimiento que puede tener la gente y el tejido social. Y entonces ese sería mi deseo. Pero en el tema de las plataformas, yo creo que yo, que quiero yo, es avanzar por esta organización internacional con las bases de leyes de los países de defensa a los principios de la libertad, de la democracia y de la responsabilidad del periodismo. Estas son las cosas que deseo yo. Y tenemos que tener deseos. Si no vamos a alcanzarlos, este es otro tema. Pero deseo, lo tengo. El principal sería, Aníbal, una América libre y sin dictadores. Don Pablo, usted siente un defensor pleno mientras de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes. Cuando lo he escuchado y hemos conversado, he sentido el respaldo moral, espiritual, pleno y completo contra lo que nos ha hecho Daniel Ortega. Y en su presentación y discurso inaugural, también habló de los medios de comunicación cerrados y los directores de medios y periodistas exiliados de Nicaragua y Venezuela. No me cae la menor duda que usted es un hombre con una enorme convicción, valentía y capacidad de poder llevar hacia adelante a la Asociación Internacional de Radiodifusores, precisamente como en medio de una tempestad, en medio de grandes dificultades. Le pregunto. Daniel Ortega había tenido oportunidades de asumir la presidencia. Es este reto que tiene enfrente, lo que lo anima a asumir en este momento la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusores. Aníbal, personalmente, yo estoy me encaminando para mi jubilación en mi vida profesional. En mi edad, yo estoy, de aquí a algunos años, me encaminando para la jubilación. Y yo creo que mi vida, casi toda mi vida, fue en la radiodifusión. Y este es un momento que tengo que dar a la radiodifusión de las Américas, mi convicción en mi trabajo. Mi convicción en la democracia, mi convicción en la libertad de expresión como sustentación de la democracia. Entonces, la oportunidad que mis compañeros me han dado de estar en la presidencia de la Asociación Internacional de Radiodifusión es una manera que después de todos estos años, de poner mis convicciones a servicio de la libertad y de la democracia. Esto que me anima. Tú sabes, Aníbal, que en el día que asumí la Asociación Internacional y que estaba hablando, me sentí como un joven con sus ideales. Me sentí como en el tiempo en que yo era joven y que estaba en la universidad y que luchábamos contra la dictadura militar en Brasil. Me volví joven porque las convicciones principalmente sobre la libertad de la gente nos tornan jóvenes. Y así quiero decirte que es muy gratificante sustentar, sostenir, perdón, y hablar sobre la convicción que tenemos sobre la libertad de expresión y sobre la democracia. Don Pablo, suena y resuena en mis oídos la enorme riqueza y decisión y qué hermoso poder escuchar de usted la fuerza en su convicción, en sus ideales y principios. Siguen siendo valideros. Yo espero que en su liderazgo, en su presidencia, podamos cumplir lo que usted añora para poder entregar una América libre en democracia, sin dictaduras. Para finalizar, quiero pedirle unas palabras para los nicaragüenses a través de Darío Medios y tenga por seguro que nosotros vamos a dar seguimiento a su presidencia, a sus acciones, que estoy seguro que las está coordinando, porque son coordinaciones internacionales. diría yo que tiene que ser un consorcio de organizaciones y de países para poder enfrentar el gran desafío, para terminar su mensaje final. Bueno, Aníbal, en primer lugar, la satisfacción de estar aquí hablando contigo en Darío Medios y lo que digo a todos ustedes es que no perdonar la esperanza, porque al final la libertad va a ser vencedora siempre. Al final la democracia va a ser vencedora siempre. Al final la democracia va a venir. Tengo esta convicción. Más allá. Hace un tiempo, no sé, pero no podemos perder. Primero, nuestras convicciones por el valor de la libertad. Y segundo, la esperanza que estos días van a haber. Don Pablo Tonet, muchísimas gracias por su espacio, por su reflexión, por su motivación, por sus palabras. Y realmente, y estoy seguro que a los nicaragüenses, sobre todo los que vivimos en el día a día, nos inspiran porque nos generan confianza, nos generan fe de que la luz tarda, pero va a llegar y que el cambio va a llegar. Y vamos a gozar junto con usted en el 2025 una Nicaragua libre y en democracia. Vamos a seguir luchando y estoy seguro que la Asociación Internacional de Radiodifusores, como lo ha hecho, porque desde que llegué me abrazaron y me dieron casa y me dieron techo cuando no tenía. Y para mí eso tiene un significado inmenso. Y usted, señor, cuando me encontré en la declaración de Washington, fue un total respaldo y completo, una de las declaraciones más contundentes acerca de que Daniel Ortega destruía la democracia nicaragüense. Muchas gracias, en nombre de Darío Medios, de todo el equipo que me acompaña y el privilegio de tenerlo. Espero que no sea la última vez. Gracias a todos ustedes. Estoy siempre a la disposición de Darío Medios para hablar de temas como la democracia que me encanta. Gracias, Aníbal. Gran abrazo. Acompáñenos, conversemos con Aníbal Toruño, donde la realidad no existe, se crea. Darío Medios Internacional ども Edios Internacional ¡Gracias!